¿Qué es lo que te gusta pedir? Es una situación de vulnerabilidad en la que estás a expensas de que el otro te diga que sí o que no. ¿Y entonces qué hacemos? Pues en lugar de pedir, queremos que el otro adivine lo que nos pasa. Figúrate. Y si no nos lo da, nos enfadamos, nos frustramos, sentimos que no nos quieren. Pide, pide y ya veremos si se te da o no.